Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailándome robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan a mí Es puro veneno Cuando lo mueve Y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafa Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tigra acelerada Kuduro Kuduro No te canses ahora No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Bailándome robó la cabeza Ella conoce una danza Que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Cambiará en la arena Por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la pena Mami déjale estrés Que donde bailan uno Pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro Bailemos Kuduro Al derecho al deber Rápido Arriba cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Oh Insuperable Inigualable Como el flow Insoportable La mano arriba Danza cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro AionX AionX